hola amigos y amigas ya me conoces soy yo tu amigo o sea tu amiguisimísimo el nariz de pan de muerto o sea carlos cacarraque bueno pues hoy en la mañana quiero decirles que otra vez carro ahorita que estamos aquí mi programa de anti-tip y clic clic en la mañana el presidente otra vez hizo y son o sea hablo de mí la niña está lamenta está que hacen las quienes quien muy inteligente según ella también me hizo un vídeo o despilante me hizo quedar ante país como que yo soy un mentiroso que soy un mitómano y que lo único que he hecho es robar robar y robar todos estos años que he hecho yo pues marketing en los en varios ayuntamientos pero o sea yo nunca he robado ni un solo peso ahora que no mi querida este betty pajas no robado mi querido saco de pus de robado algo alguna vez o sea yo no he robado absolutamente nada y yo no sé por qué esta chica me sacó las tienes quien porque yo soy un cosa soy una persona íntegra soy carlos cacarraque el nariz de pan de muerto soy una persona que nunca en su vida ha mentido no le mentirá al pueblo de méxico no le mentirá los plantas alcaldía donde trabajado mucho menos le mentirá actores con los que he trabajado que les pidieron al espango o sea nunca he mentido yo no sé por qué esta chica me sacó las tienes quien pero bueno vamos a contestarle para empezar estás mal informada muchachita vete a lavar los dientes por favor y vete a lavar también la el trasero antes de que hables de una gran eminencia como soy yo en los medios de comunicación carlos cacarraque te comento yo no yo no miento yo lo único que hago es informar eso es lo que hago noticias informó yo no estoy mintiendo y déjame decirte para que también me saques mañana en tu programa que a nomás los martes hace que me chingo hoy me está de semana como de saco de pues bueno a ti para que te cuento en fin entonces bueno te comento no te metas conmigo porque soy alguien muy poderoso y mi fin y mi fin y si te vuelves a meter conmigo es cuincla voy a mandar a mi gente para que te saque de las leñas de palacio y te pongo unas cachetadas porque solamente así puedes entender a no meterte con tus mayores 2 mejor cuiden su proceso interno porque ya esto ya tronó de hecho hasta marcelo ya canceló su llegada al water center donde donde van a estar todos los corcho latas mi querida betty pajas con cara de bueno entonces pues que el cliente pues me dan ganas de decirte que tienes cara de no te ríes betty pajas por lo menos este pues no tiene que no tienen chiste ustedes que hacen en mi programa pero bueno entonces cuiden su proceso de morena porque yo tengo información de primera mano un militar que es amigo del tío de un cabo siguiente bien de un piloto que a su vez maneja un helicóptero de la fuerza naval y que es sobrino de un médico y que es el médico es casi casi familiar retirado del que hace el que hacer me dijo internamente en el world trade center que mario delgado abrió las urnas y que con todo primero todos los votos si me contó esta información que yo saco de pus eres el presidente pero más precoz este perdón betty pajas me contó esta información que mario delgado abrió todas las urnas todas las boletas de los votos y únicamente puso para contabilizar los votos de claudia y los de adán los de noroña los de todos los demás a un lado les dijo esto no se cuentan y estos van para la basura porque están anulados porque no tienen acento ni punto ni coma ni separación y estos de claudia bueno dijo estos de acá son los que se van a contar así es el fraude que está haciendo mario delgado en morena o sea chinguen cesa nada más de niña como yo soy bien poderoso y me hicimos y tengo amigos en todos lados este cuídate y chequen morena mario estarías mejor con nosotros de este lado hay carlos cacarraqui el nariz de pan de muerto